Vinicius, escaparate de oro, el brasileño en su mejor curso y estado de forma gana enteros en la lucha por el galardón dorado con la Champions como trampolín en el horizonte, su mejor marca goleador, apunta Vinicius Jr. Y es que el próximo Balón de Oro viene con novedad bajo el brazo, UEFA lo coorganizará junto a France Football para mejorar la estatura y el alcance global del premio, una formalidad en lo que a consideración respecta en el último trimestre del 2024 se conocerá en París al heredero de Leo Messi, no hay más. Creo que necesito algo de entretenimiento, una gala planetaria en la que mira con los ojos de deseo Vinicius, poco a poco ha ido remando cada vez más cerca del galardón y en 2022 el año de su explosión, 22 goles y 20 asistencias con el gol de la 14 como guinda fue octavo. Las apariencias pueden engañar, en 2023 con el rol del líder blanco, 23 goles y 21 asistencias subió dos peldaños, el camino así es, en 2024 busca escalar 6 más, el acelerón tras año nuevo lo coloca entre los favoritos. Es hora de seguir adelante. Llevar a Madrid a Wembley como actor principal le acercaría a escalar el 8000 dorado. ¿Qué? Las lesiones del amanecer del curso están bajo llave, dos percances que le arrebataron 75 días del calendario en dos tramos, 13 partidos de baja. En cuanto al físico estuvo afinado, Vinny afiló los colmillos hasta promediar los mejores números de su carrera. ¡Increíble! En global 21 tantos y 11 asistencias rumba a su techo goleador, si metemos el bisturí, prorrateamos cada 90 minutos, las cifras relucen aún más, 0.69 goles por partido y 0.3 asistencias prácticamente una participación de un tanto, 0.99 por encuentro. Todo pasa por algo. En la 2021-2022 promedió en el compedio de goles más asistencias, 0.8 del curso pasado 0.79. El mejor Vinicius además está en su mejor momento. Una posible teoría. Ya en su escenario favorito, porque la Champions es su jardín, en las últimas tres temporadas nadie ha intervenido en más goles que el extremo de Sao Gonzalo. ¿Deberdas? Deberitas, deberitas. 31 participaciones en las últimas tres temporadas de Champions, ni ha dado más asistencias, 15 asistencias para Vinny en las últimas tres y 66 pases decisivos también. Ni completado más regates con éxito, Vinicius 101. Todo eso hace a Vinicius el mejor en esos aspectos en las últimas tres temporadas de Champions. ¡Grandioso! La punta del iceberg es el citado tanto en París al Liverpool en 2022, pero ha dejado actuaciones memorables como su exhibición en Anfield en el curso pasado. No es un engaño, yo lo vi. Ese día en el templo, Red, Vinicius caminó solo para convertir un 2-0 en 2-5. Es el futbolista más desequilibrante del mundo, Cerro Ancelotti, tras aquella noche. ¡Yo lo vi! Lo demostró en el Allianz Arena también, Vinny. Lo sé, lo sé lo que tú digas. En una ida de semi de Champions donde fue un diablo, dos zarpazos, uno cocinado por Kroos y otro desde los 11 metros para volver del infierno de Múnich como una sonrisa. ¡Tienes razón! Mañana tendrá un nuevo examen por el Balón de Oro en el Bernabéu en cuartos. Tras la hazaña en el del Etihad, se quedaron en el camino Haaland y De Bruyne. Dejar KO al Bayern eliminaría a Kane y perfilaría. Si el Paris Saint Germain logre remontar al Dortmund, una final entre el Madrid y los parisinos. Continúa. Una final entre Vinicius Bellingham, el enemigo que puede estar en casa, y Mbappé. Una final por la orejona y con permiso de Europa y Copa América, por el Balón de Oro. La situación Vinicius que busca ser de oro, busca conseguir el Balón de Oro por primera vez en su carrera.